El tractor se habría incendiado por motivos que están averiguando. Eso fue lo que provocó el principio de incendio, pero ya lo lograron controlar. Ahora bomberos se encuentran en el lugar trabajando. Hay un móvil policial cortando también la calle Malavia. Así que se encuentra personal policial en el lugar y personal de bomberos también. O sea, para que también lo tenga presente la gente, ¿no? Digamos, de tener precaución a la hora de circular allí por el radio céntrico porque está cortada la intersección de Malavia con Enchorena. Malavia y Enchorena no se puede pasar. Está el móvil policial en la esquina y acá a mitad de cuadra, frente a ANSES, está el camión de bomberos. ¿Sabés si había mucha gente en el interior del edificio? No, estábamos intentando averiguar eso. Se encuentra el doctor Maroli también acá. ¿La gente salió del interior, Gabriel? O sea, ¿tuvieron que evacuar el edificio? Sí, 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 sí. Cuando se iba al lugar estaban afuera, pero aparentemente ya habían controlado el incendio y ahora se encuentran adentro de la oficina. Acá lo tenemos al doctor Maroli, a ver... A ver si podemos hablar con él. Estamos con problemas, chicos. A ver qué es lo que nos puede decir. Ahí estamos abordando al doctor. Por favor, a ver si podemos mencionar, que nos mencione que él fue lo que ocurrió, ¿no? Sí, sí, sí. ¿A ver, Gabriel? ¿Ha sido peor? Claudio, buen día. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? ¿Qué pasó? Mirá, un extractor de aire empezó a alargar humo y se prendió fuego. Así que, bueno, con los equipos que tenemos acá lo apagamos enseguida, pero pedí que vinieran los bomberos para ver si... Por precaución, ¿no? Por precaución, para quedarme tranquilo. Y ahora estamos esperando que la empresa, porque todo esto es nuevo, está en garantía. Así que estamos esperando que la empresa venga y me solucione el problema. ¿Pudo haber sido un desperfecto eléctrico, Claudio? Mirá, estábamos viendo que el extractor tiene unos cables que son bastante finos para el amperaje, para el consumo. Yo pienso que hubo una sobrecarga, se calentó, menos mal que cortó la luz enseguida, pero bueno, se prendió fuego. ¿Había mucha gente en el edificio en ese momento? Sí, había bastante, había bastante. No, pero no, no pasó. Chao, gracias. ¿Procedieron a evacuarlo al edificio, Claudio? ¿Por precaución? Sí, 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 sí. Sacamos a toda la gente, tranquilo. No, nos dio tiempo para todo. Vaciamos un matafuego. Ajá. Me llené de hollín. Me imagino, me imagino. Pero bueno, lo importante es que no hubo a nadie herido ni lastimado, ¿no? No, no, y no pasó a mayores, gracias a Dios. Bueno, ¿y qué van a definir para el día de hoy? Porque teniendo en cuenta que obviamente esto hay que acomodar, limpiar. No, seguro, ya te digo, estoy esperando a la empresa responsable de esto para que, bueno, solucione el problema. ¿La atención se va a suspender ahora? Ahora sí, sí, sí. Bien. Y no, no, no quiero, viste, porque, bueno, no tengo luz abajo. No, no, por supuesto. No quiero prenderla hasta que no se solucione todo. Exactamente. Bueno, entonces le decimos a todos que va a quedar por hoy suspendida la atención en ANSES. Exacto. Claudio, te mando un abrazo, gracias, eh. Si sigas bien, gracias. Gracias. El director de ANSES, el doctor Claudio Maroli, bueno, confirmando allí la noticia. Gracias. Gracias. Gracias.